Desde morro me enseñaron a ser bien cabrón Poco a poco fue creciendo este chavalón Mi madre con su respeto ella me educó Los consejos de mi padre siempre llevo yo Él fue quien me ha enseñado a ser verdadero Y dijo pórtate mal con quien sea un culero Y desde ese momento mi vida cambió Y ahora véanme bien loco y bien tumbado Vacas verdes es en lo que yo siempre pienso Pues pa' obtenerla solo existe el esfuerzo Muchos golpes de la vida me han tocado A partir de ahí ya no volví a ser yo Y así seguirá sonando su compita Justin Morales Y puro rancho humilde Mi hermano que en paz descanse siempre fue un chingón Yo lo llevo en la mente y en el corazón Carnal Brandon tatuado hasta el cuello Gracias por todo carnal es un abrazo Puro Morales en la sangre llevo yo Orgulloso de estar en la familia que estoy Pa' mi clica un saludo siempre me verán Diferente madre pero aquí yo soy carnal Los reales yo los cuento con los dedos de mis manos Algunos son solo amigos y otros como hermanos Donde están los que decían que nada lograría Pues empieza desde cero para adelante todos los días Donde están los que decían que nada lograría Gracias por ver el video